hola todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gente espero que se encuentren bien como siempre lo he dicho y bueno vamos con Lester estamos con nuestro buen amigo Franklin y toca bueno si no me equivoco es Lester ok bueno vamos a matar a corruptos eso me gusta, oye en serio es con tiempo acelera acelera wow pensé que eran 24 horas pero son menos de 24 horas ojito con eso a ver vamos a ver dónde está el tipo este es el tipo si era el tipo vámonos vámonos de aquí en serio ese tipo era del jurado rayos me coqué de calle pero bueno ahorita salimos vamos 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 lo que dijo que eran cuatro no? ya esto se me olvidó vaya cravasia mi hermano vamos vamos con todo hacen falta unas rolitas desafortunadamente pues ya saben que por el copyright pues nada más le podemos tratar aquel rolitas unas rolitas con estilo ok le estamos metiendo caña aquí a la conducción para llegar rápido que no se nos complique a su madre dónde está está en el velero ahí está echando palo eh sí murieron los dos creo vámonos 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 Ya saben que yo soy pésimo con los nombres Así que Ni me digan Ni me digan, hermanos Oh, rayos Ok, vamos, vamos, vamos ¿Cómo? ¿Se me está, no? ¡Muévete! Ay, rayos Andaba yo viendo el minimapa y me Dejé de ver hacia delante Hasta la otra Creo que de este falta otro todavía Es adentro, supongo Ah, ¿qué pedo? Entonces no es adentro, es arriba Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, mierda Estaba allí arriba Qué tonto Uf, el otro está lejísimo No, no da tiempo Bandera, no da tiempo Sí, perdimos mucho tiempo ahí Con este men Es que no había visto Que estaba limpiando O sea Es que el minimapa Me decía ahí En el otro edificio Hasta que me puse a pensar Qué show Bueno, lo bueno Que nos deja en este punto De control Y nos da dos minutos Entonces falta El último miembro Se supone, ¿no? Son cuatro Ok, vamos Ahora sí tenemos tiempo Acelera, acelera, baby ¿Dónde será? Yo creo que sí nos da tiempo Si te dan dos minutos Es porque sí De hecho, ya llegamos Ah, bueno, una moto No La verdad es que todavía No soy bueno Este Disparando en el coche Pero le di un golpe De lleno Y no se Inmutó El perro No me jodas 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 Voy a la motocicleta. Deberíamos ir en una motocicleta. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Sí, nos quedan minutos, espero se pueda. Se supone que sí se tendría que poder. 51, 50, 49, oh Dios, estamos algo jodidos. ¡Jesús! Hey, mirad a los fios como yo. ¡Ah! ¡Esto es una gran desentendida! Ok, eso debería de hacerlo. Ok, vamos. Vámonos. Hey, Ale, está terminado, hermano. Todos. Muy bien, estaré en contacto. ¡No! Misión superada, asesinato múltiple. Wow, cinco mil, eh. Oye, las mujeres te digo que controlan, eh. Traen unos carritos muy ricos. Vamos a ver... Este es de... ¿Cómo se llama? De Trevor. Vamos a hacer una última misión con Franklin. Se siente más tranquilo el coche que con el que íbamos. Ay, discúlpenme. Me estaba dando hipo. Si les ha dado... Ay, Dios. Si les ha dado hipo, gente. Cuando te da hipo... Bueno, yo la que había investigado porque una vez... Me dio un hipo brutal... Que... No se me quitaba, eh. No se me quitaba con nada. Entonces me puse a investigar y es como que una contracción pulmonar, algo así, aparecía en internet. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero busquen... Busquen por qué... Por qué da hipo. Por una contracción pulmonar, yo supongo. Y este... Bueno, o sea... Los mitos de cómo quitártela, como... ¿Qué estás haciendo? Los vecinos van a ver esto. Ah, ¿qué es eso? Es un... NPC... Con el que podemos interactuar. Un gato pasó. Un gato pasó. Un gato. 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 No puedo hacerlo ahora mismo. Yo no veo a la mujer, eh. No alcancé a verla por... Un gato. Castro. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Mi abuelo se llama Muffy, así que creo que me fui muy bien. Muffy. ¿Qué es eso todo? Ah, es un tipo de psicólogos de la mujer. Ella cree que tengo otra mujer en la parte. ¿Y? ¿No? No es el punto. Ella no sabe que tengo una. Ok. Ahora, tengo un gato muy estricto. Solo en viajes de la ciudad, no reales. Un gato. Un gato. Es un gato. Es un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Eso es todo lo que digo. ¿Tienes jugando? Ah, mierda. Lo he intentado. ¡Qué juego! Un verdadero deporte de reyes. Sabes que todavía no permiten a las mujeres en la carrera en Los Santos. Los Santos es un relego para un momento más confuso. Cuando todo el mundo sabía quién eran. No puedo esperar a entrar al club. ¿Vale a los chicos? Olvieron todo esto. Ok. Ok, leímos un poco de la historia de este tipo, que bueno, siempre sí le era infiel, y cosas así, ok. Son misiones secundarias, Bandera, ok. Si me despegaste a la entrada aquí, sería genial. Gracias de nuevo. Hey, deberíamos jugar golf en algún momento. Ven por el club, estoy aquí a la mayoría de los días. Un castro pronto estará disponible para jugar golf, ok. Jugar golf, ay, perdón, no es por acá. Estos rayones hasta parecen viniles de llamas, eh. Nos quedaron cooles. Ok, vamos hacia el destino. Oye, las calles en Estados Unidos son raras, ¿no? Como que de repente son dos carriles, y de repente son tres, y para el otro es uno. No sé, güey. Yo no me acostumbro a conducir en Estados Unidos. No sé, sí. No sé, sí. ¿Dónde estás? ¡Hadle! ¡Muy bien! No te vas a creer esto, y no te vas a hacer. ¡A realidad serie sobre mí! ¡Sí, es verdad! ¡Yo quiero ser grande y grande! ¡Cierto! ¡Es todo el gran amoroso de la vida, Eileen! ¿Qué? ¡Bien! ¡Si, hombre! ¡Eso, hombre! ¡Ay, si, hombre! Excepto que, ya sabes, mientras que yo le hago, ¿tienes alguien más tomar algún golpe? ¡No! ¡Estoy bien con eso, chico! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Bien, mira, si te tienes la oportunidad, No hay rush. Oh, lo que haré es enviarle una lista de nombres y algunos links para ver quiénes son. ¿Verdad? Sí, lo que sea. Sí. Y te prometo que la fama no me va a cambiar un poco. Sí, estaba miedo que te dirías que... ¡Estoy listo! ¡Estoy bien! ¡Qué pedo! Todo está bien. Vaya. Este tipo sí está loco. Ok, bueno, pues qué vamos a hacer. Por cierto, compré este comercio. Y no sé, después creo que puedes comprar estas cositas y te dan dinero. Pero de momento ahorita nos quedamos sin dinero. Nada más tenemos 100 mil de los casi 300 que teníamos. Pero bueno, este local pues nos va a ir dando dinero. Yo creo que vamos a pasar con... A ver, ¿con quién? Con este... ¡Uy! Se me fue su nombre, el Trevor. Por favor. No manches, qué pedo. ¿En serio nunca llega su novia de este güey? Bueno, su segundo... Bien, bien. Aquí vamos. Este... ¡Eso es el año que se nos dejó! No... 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 ¡No! ¿En serio, si da lastima ese tipo, a verdad? ¿Este que es el baño? ¿En serio? ¿En serio hay una mermica inflable? Hay un botiquín. Pero bueno, de momento no lo necesitamos. Y creo que es todo, ¿no? Ya podemos salir. Para ver la televisión. Ahí está este perro. Esta noche, en asociación con Longbank, aquí son algunos de Hugh's grandes momentos de esta temporada, solo para limpiar un poco tiempo. Estás absolutamente orfano. Casi tan malo como Laszlo. Eso. Es como tener a mi esposa por un orangután adulto. Y no soy Laszlo, así que eso no haría mucha gracia para mí, ¿no? ¿Qué? Espero, realmente espero y espero que te mueres. Una muerte dolorosa. Medio después de Laszlo. Estoy perdiendo la esperanza. Realmente. Tú eres horrible. Horrible. Horrible, horrible, horrible. No puedo decirlo de suficiente. No puedo decirlo de nuevo. Horrible, horrible. Horrible. ¿Qué estás haciendo? ¡Ugh! 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 ¡Para que no! 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 Bueno, ya, ya aburribu esta. Podemos cambiar canales. Este es para encender... ¿Qué pasa cuando el mejor amigo de hombre se convierte en la cocina? ¿Qué pasa? 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 Ya, por favor, por favor. Estos güeyes otra vez. Persecuciones de Los Santos. Para cambiar, para subir el volumen. Y ya es todo, ¿no? Bueno, ya me aburrí, ya me quiero salir. Ok, ya que es que de la tele. ¿En serio no puedo saltar? Ah, de hecho aquí atrás está el local de nosotros. Puro cochecito rico, ¿eh? Eh, pues vamos aquí con este tipo. Tenemos la masacre también. Que siempre que llegamos, no sé, algunos destinos cuando llegamos, eh... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Yo pensé que podía subir, pero no, se quedó ahí. Es donde lo encontró Michael, eh, este tipo. ¿Puedo obtener una señal, señor? ¿Para qué? Ha, ha, la lucha más importante de todos. Pobreza. No, otra más importante. El cita. El cita. El cita. El cita. El cita. No, 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 no quiero fumar. No, no, no quiero fumar nada más. Interfere con la velocidad. No, es, es realmente... Tómale. Bueno, fómale, fómale, dice. A ver, vamos a ver. Qué calidad. Sí. Es una verdadera contemporánea contemplativa, ¿no? Pero viene de aquí. Es como monos. Unos payasos, güey. Ok, no tengo otra arma en serio. No tengo otra arma en serio. Finalmente he flipado. ¡Esto es todo! ¡Esto es la mejor y peor pasión de siempre! Vienen de este lado. ¡Recarga! ¡Esto es una broma con ninguna línea de golpe! Yo tenía problemas, pero esto es serio... ¡No! ¡No! Sí, 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 tenemos que explotar la... la camioneta. ¡Ya he ido a la otra parte! ¡Vamos! ¡Estás asustada a los niños ahora! ¿Por qué te mueves? Te dije que te cubrieras. ¿Ves? ¡Ahora! ¡Eso es divertido! ¿Es una de esas camionetas hidden? ¡No se tomen ante tu cara. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hay de las cosas! ¡No, no, no! ¡Es una de esas de esas camionetas hidden porque la broma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Es una de esas mamatas. No! ¡No se tomaron arreglar! ¡No! ¡No se lo que se le de la�ats, no! ¡No! Ponte de la pierda! ¡No! Se están juntando los perros, eh. Perfecto. Ahí está mi coche. ¡Mierda, maldita alucinación! ¿Qué diablos está pasando? ¡Mierda, maldita alucinación! ¿Crees que estoy miedo de...migo? ¡No! ¡Vamos, Phillips! ¡Pull a ellos! Estos son civiles, eh. Aquí sí salen civiles, eh. ¡No mames! ¡Me están dando duro! ¡No mames! ¡Gracias! ¡No! Ah, este perro está caldo, eh. No estoy miedo de ti más. ¡Soy un chico grande ahora! Es tan divertido, ¿no? ¡Mueran, perros! ¡Mueran! ¿Por qué no estoy vendiendo esto? ¡¿Cuántos de estos 6 ofenderos están ahí?! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Dos por uno ahora! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Están asesinando a los niños ahora! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hablamos demasiado pronto. Sería... ¡Nagra! Y supongo que es por eso que quieren mantenerlo supresado. Dios mío, ha sido muy interesante hablar con él. ¿Qué diablos fue eso, ¿eh? ¡Era horrible! Bueno, piensa en lo que dije... Este perro no sé qué onda, ¿eh? ¿Quién será? Movimiento Verde Trevor. Ok, continuar. Ahora sí, vamos a... Pues yo creo que la masacre, ¿no? Ah, yo... Hay otro objetivo, pero ¿en dónde...? ¡Ah, su madre! Está hasta Juan de la Tostada. Tostada. No es injusto. No es... ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Vamos! Me van a matar Sí, me mató Ese disparo en la cabeza fue bestial Voy a intentar El disparo en la cabeza fue mortal Ah, esta es otra entrada Sí, porque yo entré por la frontal Creo, ¿no? Ahí, corre, corre, corre No, métete ahí Ahí está mi compa vigilando Y no, no más no Me van a matar Vamos a disparar O algo así Me van a dar, ¿no? No tengo ni armas Ni nada Ah, perro, lo traigo atrás, eh Oye, ¿cómo lo voy a perder? Si esto no acelera nada Ah, bueno, sí lo estoy perdiendo, eh Sí, se quedan en la base militar Oh, es que no sabía ni qué pedo, eh Es una cosa maldita Si Michael no tiene esas lecciones Ah, que tenemos que tomar clases con Michael ¿Estás bien, Tramp? Bien Para un hombre que solo se fue a una base de aire Y le pegó un chopper ¿Estamos listos para ir a esta cosa? Si es el chopper heavy lift, pues sí Voy a tener todo listo y te llamaré Ok, bueno, vamos a ver Es un poco, pues menos camino Se podría decir con el helicóptero Que con un carro Pero tampoco quiere decir que, pues, sea rápido Bueno Cuenten unas historias o algo Para matar aquí la tensión No creo que pase nada Así que, pues Quedan a estar el tiempo, ¿no? Gracias por ver el video No creo que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, y ahora tenemos algo por aquí. Tenemos un punto, pero es de Franklin. Y de aquí tenemos extraños locos, pero no sé. Estamos un poquito retirados. ¿Qué es esto? ¿Lo podemos comprar? Pero no sé, tenemos 25. No estamos en la mierda. Yo creo que vamos a cambiar con... Trevor. Trevor, este... Michael. ¿Qué le pasó a... A Michael? Uy, de trajecito, perfecto. Ok, aquí es el guardarropa. Manos a la obra, señoritas. El submarino está en posición. Ya tenemos todo. Nos vemos en mi casa de verano. De Vespushy Vesh. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Yo no tomé las clases. ¿Y este qué es? Ah, el psiquiatra. Vamos con el puto psiquiatra. Y de ahí, pues, nos vamos con... No tenemos coche. Bueno. Guardado. Steve, muchachos. Quiero verlos a todos en el Voodoo Age. Para un cara a cara. No lleguen tarde. No, pues. Eres al que menos queremos ver, mi hermano. Es acá, es acá. Ah, lo bueno que me dejó entrar a la misión, eh. Yo pensé que ya había desaparecido a la misión por lo mismo del nivel de búsqueda de la poli. Bueno, lo has hecho en el final. Por favor, toma una silla. ¿Te preocupes si no, Doc? No. Haz lo que te gusta. Sí, gracias. Oh, hombre. Mano. Mano. ¿Sabes? Mira. Voy a salir. No me voy a ir por esta mierda. Esta mierda. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies, or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot to hear you about it. Tony, eh. I was trying to disimulate, trying to hide it. If I turn things over, you know, start it again. That the universe would find some way to forgive me. Was it that you? And have you turned things over? No. You know, not really. But that's not the point. I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. Yeah, that's a hard one to explain. The F.I.B. is making me. Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left, Michael. My kids, too. My fucking son drugged me. I tried to kill a yoga teacher. You're giving me facts. You're not telling me how you feel. I worry about your emotional health, Michael. Anything else you want to tell me? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Las sesiones al mayoreo, no mames. Aceptar consejo. Rechazar consejo. Vamos a mandarlo a la bola. You listen to me, asshole. I never settle. What about your sexual problems, Michael? Well, you know, I've been a good boy in that regard. I'm making real progress, Doc. We are making progress, Michael. You're finally listening to me. Great. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a diluted psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means... That's about all we have time for. I really want you to work on your show. Think about the person you'd like to be in, pure money. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, we're all rowing together. Oh, 10. Más o menos, 10 de 10 no pasa. Oh, por favor. Your insurance ran out. Listen, I don't think you could pay cash from now on. If I'm hearing that, what the hell is going on. No, what do you do, man? Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? What do you do, Michael? ¿Qué mierda haces? ¡Mil! ¡Perdimos mil! Hasta por eso me llevo tu auto. Ok, vamos a ver ahora sí a... Aquí. Al golpe de Maryweather, ¿no? Vamos aquí a la casa. Bueno, no es la casa de Trevo, ¿no? Trevor está difícil en el trabajo. ¿Dónde está el niño de surrogate? ¿Quién? El niño. Y las estrellas en sus ojos. No me gusta. ¿Qué no me gusta? Oh, hey. Hey, ahí. ¿Tienes que escuchar los problemas de los viejos de su padre? Me gusta y a la vez no. ¿Cómo es el brazo? ¡Oh, es excelente! ¿Quieres ir? No, estoy bien, pero... Hey, yo le llamé a dos chicos aquí para discutir este trabajo que he estado planeando. ¿Qué diablos estás hablando? Shut la mierda, Michael. ¿Bien? ¿Verdad? ¿No me asustaste? ¿He hablé con Lester? Yo le llamé a él. Él está en el hospital o algo. ¿De acuerdo? Nosotros lo llevamos y obtendremos 20%. Bueno, de vez que, por supuesto, tú vas a ir a los Estados Unidos de nuevo y me has arrestado. Hey. Oh, wow. Soy como un vultor, solo en el desierto, procurando a los cuerpos, ¿sabes? Un cariño-eating, ¿verdad? ¿Sabes eso? ¡Guau! ¡Bravo, eres maldito! Man, todavía no tengo la escena. ¿Qué es el plan? Tenemos Floyd, ¿vale? Ahora, Floyd... ¡No! ¡No! ¡Vamos de aquí! ¿De acuerdo? Ahora, Floyd trabaja en el puerto. Me pone a la seguridad de Meriwether, a la seguridad, que está ejecutando algunos testes en el mar para el Uncle Sam. Vamos a tomar lo que sea que están testando. Ahora, tengo un par de clientes listos, lo garantizo. No hay problemas. No hay calor mayor. ¡Mmm! ¡Vamos! 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 ¡Hazlo! ¡Hazlo, deseyom! ¡Vamos! ¡Que tal va a estar este golpe de... de Trevor! ¡Zandy Shores, hermano! Ah, de cuatro asientos Mierda Bueno, pues tendremos que usar Una camioneta ¿Por qué no creo que entre en el? O sea, tiene cuatro asientos Pero la bronca es que no creo que entre Sandy Shores, eso es bastante distancia ¿Qué pasa con este tipo? Man, no me di cuenta que nos llevamos todo el camino ahí Yo me di cuenta que tu generación es un trabajo Repetidamente Pero es la primera vez que lo veo por mí ¿No te dejarás la ciudad por el mayor de tu vida? Man, no es así Bueno, ¿qué es eso? ¿Han? ¿Tienes que el mundo te envía un dinero? Quieres dinero y respeto, pero no te cruz la calle para conseguirlo Esa cosa no utiliza millenial es más de una cosa de la mitad Cuando estoy de ahí, estando 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 Y ir de la mitad de todo el estado es aún... ir de la mitad de todo el estado Bueno, Sandy Shores es la centralidad global para TP Inc, ¿ok? Así que tenemos que hacer el viaje TP Inc? Trevor Phillips Industries Ha, 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 ha ¿Qué bueno con su empresa? Indústries o incorporado Si fuera TP Inc sería Trevor Phillips Incorporated Just saying You're mocking me Nice Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off But still Trevor It's a business Michael, an honest American business And there aren't many of them left Hey, you know this airstrip we're going to We're managing it Yeah, I hate to think what you did to the last managers The Lost MC LLB experienced an unexpected downturn We had to step in The Lost Motorcycle Club Ha, 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 ha Yeah, you're a serious businessman, T I cannot believe this The hard-working entrepreneur Is getting shit from a guy so lazy He retired in his 30s And then from this other guy Whose sense of entitlement is so strong He asks How far we had to travel When he's offered a job He ain't even qualified to do This is why the country is screwed There's not enough me's There's too many you's Yeah, a country full of use That's just what this world needs Shit, would get done It would be Darwinian Hey, look, dude We're helping you out But if you think you'd be better off on your own No, 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 hey, look, hey Let's calm down, let's calm down, let's calm down We have a score to take There is profit to be made I mean, don't that beat getting picked up by G-men and forced to work for free Yeah, 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 alright Talk us through exactly what's going on We're going out to Sandy Shores I know that part My guys will meet us there, they'll have the submarine I'm gonna get in to said submarine that Wait, hold on You had the flying lessons, right? Ah, flying lessons Ah, see, 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 see You know, I was gonna have them And then, oh, you total idiot What's the next part of the plane? There's an army chopper there, field You're both getting into it Michael's flying Gonna take off, pick up the submarine with me in it And flying out to a point off the coast You're gonna drop me into the ocean I'll pilot the sub down to find the device The government's been tested I'll get it, surface You'll fly me back to the airfield What kind of device? What kind doesn't matter how much will be paid for it does matter These are government scientists, Rorabi I said at the condo The tests are being run by Merriweather Security Consulting Ah, yes, the mercenaries Fresh from fighting our secret oil wars Should be very relaxed If stealing a prototype like this from the government was relaxing Then everyone would be doing it As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin Oh, 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 oh There's easier ways This sounds like extreme, Tee Even for you Can we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub I've got a big helicopter I've been researching this since I got to LS Those guys, Wade and his cousin Floyd Are expecting a paycheck Same with my intel guy, Ron Joukowski Who is a damn sight better than Lester, I might add Okay, fine, fine I'll go along with it Listen, Frank If you want out, I understand No, 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 I'm good I can do with a paycheck That's the spirit Oh, no con estos tipos A veces hacen reír con todo lo que dicen Pero sí quería poner atención por si En este caso que ya dijo, este, Trevor Pues lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, más que nada, por eso quería poner atención Entonces, más que nada, por eso quería poner atención So práctica I'm sorry about that I'm sorry about that I'm sorry about that Ya llegamos, ya llegamos al punto de encuentro. Este es nuestro chopper, supongo. ¿Estás demasiado ocupado enviando mimosas por el pool para tomar tus lecciones de flujo? ¡Nos estamos húmedos! ¡Vamos a darme un par de clases para ver desde Polito Colón! El tremor se metió al huevo. Sí, la verdad estaba un poco ocupado para tomar esas clases de vuelo, pero... ... 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 Sí, nos muestra cómo ha hecho, Tee. Si eres tan profesional, este trabajo va a ir genial. ¡Oh, sí, sí, sí! Supongo que ha decidido. Me pasé, mis hermanos. Me pasé. Es que estaba muy alto. Lo intentaba soltar, pero estaba muy alto. Intenso. Esa es la aplicación para localizar. Creo que me tengo que mantener, este... ...el teléfono. Bien, pequeño, McFlyt, estoy aquí. Mi teléfono está conectada a los sensores en esta sub... ...pum, pum, 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 pum. Tengo que mantener aquí para pegar el señal... ...y para reaccionar las diagnósticas de esta cosa. ¡Vamos, salve, hombre! Un helicóptero ex-armi que se atrapa por esta plataforma va a hacer desesperaciones. Ok, ¿se está alejando o qué? Porque no siento que avancemos. ¡Hey! ¿Cómo estás haciendo ahí? ¡Ah! Estoy mirando hacia el abismo... ...y me gusta, Michael. ...ahí vamos, pero no siento que avancemos hacia el... ...el objetivo, ¿no? ¿Ves algo interesante? Ah, solo la roca hasta ahora. Es ahí, derecho, se supone. Ahí sí ya nos estamos acercando. Ahí sí ya nos estamos acercando. Es más seguro en el fondo del océano... ...de que se atrapa a un helicóptero que estás volando. ¿Estamos aquí? No, pero... ¿Tenemos que ir hacia abajo? Ah, ¿se ve algo, no? Sí, sí, tenemos que ir hacia abajo. Bueno, la verdad no puse atención, pero ahí dijeron... ...que por la presión se aguantaba. Entonces, pues si es eso, tiene que ir abajo. Porque entre más abajo estés, más presión hay. Ok, ve por el aparato. Ahí no. Tengo el dispositivo. Lo traigo a la superficie. Wow, está súper oscuro, eh. No me había dado cuenta de eso, eh. Ve cómo se ve aquí. ¡Potente, eh! Se ve muy bueno, eh. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas es? Ah, la mejor opinión. Estaba conectado a la roca, tal vez en una línea de caja. Así que... Puede ser un supresor seismico para combatir a los estados y tsunamis. O, no, potencialmente, es como un reactor de fusión que correga en el agua. ¿Como el núcleo? Eh, los buenos. ¿Y es lo que fue después de tu barra? Sí, por supuesto. No, estaríamos pagados, Frankie. Estaríamos bien pagados. Pues sí, no manches. ¿Te imaginas? Este... nuclear. Bueno, que sí lo hacen, ¿no? Ok, sí. Estamos subiendo. Estamos subiendo. Cuanto falta mucho. Falta mucho. Si, nada más espérame que salga, Michael. Porque siento que no más no salgo. Tenemos tus coordenadas, hombre. Estamos esperando en la superficie. Sí, lo sé. Lo sé. Lo sé que me esperas. Pero ya me lo... Ya me lo faltan... Un poco más de 30 metros. Estamos esperando en ti. Yo sé que me estás esperando. O, yo sé. Yo sé. Ya falta poco. Ya falta menos. Ya falta menos. Sí, ya voy. Ya voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Con calma. Con calma. Con calma. Cambia a Michael. No, 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 no. Está muy... Este... Inestable. Lo dejó Michael. Lo dejó Michael. No, no, no. Está muy... Este... Inestable. Voy, voy. Voyinaz. 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 Ahí está. No! ¡Qué mamada! Franklin murió O sea, nadie más murió Sino solo Franklin No, que mamada Esa si fue una pendejadota Ah bueno, ya lo tenemos Es que lo había enganchado Y sentí como que le ganó el peso Con una ola Porque he encontrado este tipo Usando una app en mi teléfono Que significa que el armario privado Puede encontrarlo bastante fácil Nos van a perseguir o algo Y aquí estamos A ver si los motos vienen a velocidad Frank, toma una de esas armas Para ver lo que puedes hacer con nuestra cabeza ¿Dónde están? Ah, están abajo ¡Suscríbete al carter de la derecha! ¡Hey! ¡Suscríbete al lado! ¡A derecha! ¿Dónde? ¿Dónde? No veo, güey. Ah, con este cambio de lado. ¡No estoy haciendo esto! ¡Vámonos! 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 ¡Hay más! ¡Oh, mira esto! ¡Los copos vienen a nosotros! ¡Ah, este hijo de puta! ¡No! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Vámonos! 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 ¿A dónde vas, hijo de puta? ¡Qué fusta! ¡Te salvó el...! ¡Ah! ¡No! ¡Fuerza! ¡No! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡No! ¡Viene otro! ¡¿Como se pegó ese gran objetivo?! ¿Puedes abrir la puerta de atrás? Vamos a cambiar con Franklin de nuevo. Es que viene atrás, ¿no? Ahhhh! ¡Fuerza! Hey, creo que eso es todo de ellos hasta ahora. Bien, siga a seguir en el aire. Ok, ok, lo logramos, eh, lo logramos. Estamos casi valiendo caca, pero lo logramos. Te dije, eso fue Meriwether. ¿Tes chocos? Y eso no es normal seguridad privada. No, tú eres cierto. Tengo una buena autoridad de que realmente sea una armada de lizard que toma forma humana para hacer la propiedad del nuevo orden del mundo. Espero que puedas flipar esto rápido, porque no quiero ver esos amigos reptiles de tu vez. Tus amiguitos reptilianos. Ahora Trevor murió, me lleva la que me trajo. Es que yo pensé que iba a bajar así con todo y el maldito este. Y el maldito este sumergible. El fuego se va a caer. Oh, y bueno verte también. ¿Qué ha sido? ¿No 10 años? Después de esto, el gobierno no importa cuánto tiempo ha sido. Ellos van a poner a ti y a todos los que nunca conocen en su lista de matar. Y tú, yo pensé que serías más inteligente que esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿De acuerdo? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer o algo de las cosas? Pensó que te dijo que te habías. Sí, lo he hecho. ¿Vale? Quiero decirlo. Tengo que decirlo todo y todo. No importa, ¿vale? Lo hemos conseguido. Bueno, pues podríamos ponerlo de vuelta y ponerlo en el marco cuando llegamos a un operación de salvaje. ¡No! ¿Tienes un drone en el tráiler? ¡Nos te te damos otra escena, Trevor! No creo que lo deje así. ¡Tú solo! ¡Espera para obtener ese chopper! Escucha lo que este mierda de mierda tiene que decir. Ok. Ok, y en esa nota, estoy fuera de aquí. No estarás viendo a mí de vuelta aquí en un largo tiempo. ¡Hey! Necesitamos un premio, recuerda. Man, pensaba que estaba listo de no tener pagado por estos litros. ¡Hola! ¡Yo también! ¡Vinche Trevor! Golpe superado, el golpe de Maryweather. Logro desbloqueado, subversivo. Provecho a una super arma experimental. Y no sé qué más chingando, leí. ¡Ja! ¡Me puedo subir! ¿Servirá de algo? No, sí. ¡Tan! 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 ¡No lo borres! ¡No es Spanky! Recuerdas que me ayudaste ayer A recuperar la bici Soy Jesse y ya sabes una cosa Soy rico, he oído que el animal Tiene de mascotas La fundé hace 3 años Cuando tenía 18 Tengo 8 casas Resulta que no hay Recesión con la comida orgánica Para mascotas Pero lo mío no era el dinero Ni siquiera cuando salió la empresa A la bolsa No ha cambiado nada Soy una generación de millonario No creo en el cinismo Ni en el trabajo duro El dinero no tiene sentido Si no hay espiritualidad Cuando me ayudaste No viste a un empresario exitoso Viste a un buen chico Al que robaron la bici Y eso es increíble Voy a mandarte 100 mil En acciones de animal ARK Así yo invierto en ti Y a la vez te inviertes en mí Suena bien ¡Wow! Bueno, este chico Bueno, lo hice fuera de cámaras Pero pues Andaba yo por ahí Y son de esos NPCs Que le roban El este Que los asaltan Vaya Y fue un tipo Que le robaron la bici Y pues recupera la bici Y se la di Simplemente no No hay más ¿Qué es eso? Ah Brother O'Neal Fuck you, man Whoa, whoa, whoa You're the guy Stealing contracts You burnt a farm Killed my brothers You had too many Brothers They needed culling You're fucking dead Aren't we all We live and we die That's our curse Hey, you want to Expedite the situation Come Fucking find me Wow This pucci beach Los Santos You inbred Hillbilly Fuck I'll be there, man I don't know when But I'll be there No sé cuándo Pero iré Esto que es un tallero No sé Tenemos que ir ¿Dónde es? Yo lo marqué Ah, para comprarlo Ajá, sí es cierto Pero pues no hay dinero Bueno, creo que no hay dinero Bueno, esta es de Franklin Y esta es de Trevor Uff, estamos lejos, eh Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Just ignore Nos Si, no No, nos Pretend No, no No, no No, no No, no No, no Jock Cranley Are you Actor And artist I love your work Oh Stunt double Oh Our favorite show ¡Oh, señor Thornhill! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos esa pérdida! Oh, ¡p-p-pretend por mi pelar! ¡Como lo hiciste en ese poste que hiciste! ¡Ok, eso sería mi alegre! ¿Nos gustó eso, eh? ¿Nos gustó algo así? O... ¿y eso? ¿Dónde está? ¡Que suficiente, señor! ¡No gustó eso! ¡Suscríbete! ¡Me! ¡Oh, hey! ¡Oh! Gracias. Wow, esta bastante la mujer ahí, ¿eh? ¡No somos muy fairies, no somos muy fairies! ¡No somos muy fairies! ¡No me llamo... Hummmm,口visón... que ha llamado? Franley, gran estrés, en los arri Penes. ¡Nos amamos celebres! ¡ dop cómo llegamos a Tinseltown! Sí, antes de que hablamos de ti. Mas estamos intentando abrirla a casa de Bruce Spade Y compreendió su chocos Las cosas que estas estrés sacanan, sin de animación, son la tú o yo Mrs. Thornhill Has the most unbelievable Collection of celebrity Underwear and Bathroom products Things they've actually used Themselves You guys have a great vacation alright I gotta go We could do with some help All this climbing over walls and rooting through bins It's such a business Nigel's got an arthritic need What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum Look at this map I mean a lot of these places Have famous people living in them And some that are just hanging around Bring us some things I'd be very thankful Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best Such fun So What do we have to do? Get out of fruitcakes Entrar a robar No? No? Pero pues no hay nada O sea Bueno No se Solo en caso seleccionado Hasta poder meter De acuerdo a la misión Ok De aquí De aquí Uff Hasta acá Yo creo que vamos a pasar con Michael Michael Tiene ahorita cinco misiones Según Bueno Cinco cositas que hacer Vamos a ver Que Que tiene Michael Este Franklin Hola La nueva casa Está increíble la casa ¿Qué dice? Este es el lado refugio de Flanky Para guardar vehículos estacionados en el garage Ok Pues bueno Esta es nuestra casita Hasta después de sacar fotos Vamos a Se marcaron en el mapa Localiza fotografías Para Beverly Bueno No es que me agrade mucho este tipo Pero bueno Vamos a Ah Tenemos viajes de droga Bueno Es droga O no se que Ah Es este wey El El federal El federal Es el que Este Con el que tenemos que ir Bueno Como que los viajes Este De la marihuana Este No se me hacen Como que tan relevantes Para No se me hacen tan relevantes Para Este Para la campaña Bueno Bueno Llegamos aquí Ahora Vamos a ver Que chingados Quiere este Grey Porque yo me dijo Que si nos ayudamos Con esa cosa Que lo hicimos En nuestro pasado Quiere este Quiere que Qiere este Que lo hicimos De nooit Que si te ha dicho Tu me olvidaste Su Desde Que si Nuestra No Tienes Imog Oh Como que tivesse dicho Lo Cualquier Y Tienes Que Nos Dejamos Te ys El Y S Ser Es muy corrupto. No es tu opinión, ¿no? Sí, pero estamos corruptos de una manera muy buena. Pero la agencia... ellos quieren encorrer a la panique para que puedan garantizar su presupuesto. ¡Es así como se les pagan. Es un problema grande. Ahora hay que asegurarse un... ...tienes de financiación, que tenemos que usar para tratar de combatir contra el crimen como manera de abrimir a los policiales corruptos. ¿Y de dónde se sacan eso? Las drogas. Esas brancas encanta vender las drogas. ¿Quién no? ¿Qué es eso? Creo que usaremos este dinero para financiar una guerra en nuestras calles. Y necesitamos a ti, chicos, para requerir ese dinero. Los bonos están dejando el terminal en un carro armado. ¡No te, Dave! No tenemos tiempo para preparar la manera correcta. ¿Era mi preocupación? No puedo adquirir más recursos para esto. Estas bien. ¡No te, Dave! ¡Bien de trabajo, Slechkin! Slechkin a su madre. Malditos federales. Corruptos. Quieren todo por ellos. Solo esperamos que estos son los hombres de agencia que no llevan un botón de panico con ellos. Si son, tratamos con ellos. Si y cuando. Si y cuando. Yo mantengo mis ojos secados, general. Gracias, Michael. Hey, no hay problema. No, en realidad. Disculpen mucho. Si, ladrón. Hola, teIDE de otro lado. Ay, stereotypitación. Estaba bien. Como también me sacaba. Y ahí. No hay que ser domic lados. Recuerden franque estas cosas. ¿Muchas рукой es grande. All right guys a few more details We'll need boiler suits and masks for this job The garbage truck Let's get one from your park Bring it back to the lot And there's an auto repair place by the airport Where we can get a tow truck What else? Oh yeah 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 get away That would be nice Get something fast and discreet We park it off the road a good distance from the lot And make sure it ain't near something we'll crash into driving off That's it All right man I got you dawg What? Huh? I missed that Maybe shout a little louder Bite me Obviamente no viejo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de los famosos de los paseos por la ciudad Formante Nigel ¿Quién es Nigel? Ya no me acuerdo Bueno ありがとうございました Sobalos para Nigel Ah Este wey es el viejito Ya nos marcaron cosas Entonces en el minimapa para Para este don voy a decir que tengo que dar toda la vuelta ok vamos por acá vamos a probar la grúa Ah, yo creo que hay que acabar con él. Ok. Ok, llevamos la grúa. No creo que nos encontremos con ninguna complicación. Solo que tenemos que dar la vuelta a Sota. Bueno, pues no pasa nada interesante. Y pues ahí está la grúa. Superada, grúa. Continuar, ahora hay que ir a... Vamos a salir de acá. ¡Corre! ¡Corre! No quieres terminar de detrás de esto. por mi nombre superada camión de basura Ahora vamos a marcar el otro Que está de este lado Y pues nos vamos Este NPC Ostras ¿Qué fue esto? ¿Tengo que hacer algo? ¿La excavadora? ¿Es esta? Ah no, la excavadora es esta La de allá, la de allá Es esta, es esta, ¿no? No tenemos uno Oh Dios, no voy a hacer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Verdad, por favor! ¡Suscríbete a burning! ¡Verdad! ¡No tenemos uno! ¡No, no, no! ¡Ajá a mi hermano! ¡Lo amo! ¡No, jodas! ¿Qué no era con este? Ah, no jodas No lo lo... Mierda, la maldita camioneta Me llévala No lo logramos ¡Qué pedo! Están atropellando a los bomberos ¡Qué mierda! ¡Qué es a la verga! Bueno, pues valió madre Valió madre Salvar a ese tipo ¡Mierda, Dios mío! Pensé que teníamos más tiempo, eh ¡Ay, corre el chiquitín, eh! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Es como un Datsun Algo así Una cosa así Pero sí corre, eh ¡Oh, dos llantas, eh! ¡A dos llantas! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, Dios mío! Compra tres máscaras Ok, y es aquí, ¿no? ¿Qué te parece? Una máscara De... Una máscara Una máscara De esta Luchador rojo Luchador verde El azul Yo creo que el azul Ah, el del máscara sagrada, ¿no? Algo así se llama No, el máscara sagrada No, el este... Ah, compramos estas Otra y otra Superada Máscaras Continuar Bueno, bandita Pues vamos a dejar el video de hoy Hasta aquí Espero que les esté gustando Que les esté agradando Que les esté divirtiendo No olviden apoyar este video Suscribirse a este canal Suscribirse a mi canal principal Que está en el 34 Que el enlace está en la descripción Síganme en Instagram En Instagram Facebook Y nada Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!